La fabulosa Mina Serrano, la protagonista. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué expectativas hay para hoy? Mira, ninguna. No me las creo. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que a la gente le guste. Es un proyecto con mucho ángel, mucho amor y bueno, espero que lo disfrutéis. Yo estoy cagada a las patas ahora mismo. Mira, ¿la conocías a Cris? Sí. Sí, ¿sabías de su historia? Cris. Yo la descubro años antes, en una etapa de mi transición, en la que no tenía las cosas tan claras. Y ella me dio una luz, me inspiró, me animó a atreverme. ¿Cómo fue ese casting, la presentación? Nervios seguramente, las vivencias. Bueno, el casting lo encontré yo. Era una convocatoria abierta y me hizo llegar el casting por redes sociales un amigo argentino. Y me presenté y bueno, fui pasando fases. ¿Te veías parecida? Sí. Sí, obvio. A ver, había un parecido. Es verdad que como no había vivido en Argentina, Cris no era una figura con la que la gente me comparase porque no la conocía. Pero en cuanto llegué a Argentina fue un shock, o sea, desde el aeropuerto. Todas las que le conocimos a Cris, la verdad que quedamos, yo me quedé impactada. Yo te conocía, te había visto en algunas escenas, pero la verdad que ahora estoy impactadísima. Y me encanta, me encanta que hayas sido elegida. Seguramente ella desde el cielo te habrá elegido porque la verdad que ver este vestido que había usado ella en el año 98, en el año 98, para su cumpleaños en Memorabilia. También le quiero decir que me alegra que estés aquí para también felicitarte a ti por todo lo que has conseguido, porque también he seguido tu trayectoria. Y has roto muros, has levantado techos de cristal, eres un ícono y también las series de Cris, pero aquí estamos para celebrarte. Acá estamos para celebrar el mes del orgullo. Creo que no es menor que se haya elegido este mes para hacer el lanzamiento de esta serie, porque Cris miró lo que nos dio a nosotras, fue orgullo. Por primera vez en la televisión argentina se veía a una mujer trans desde un lugar de orgullo. Vení Polino, vení. Ay, Marce, Polino, Polino, para. Polino la conoció a Cris porque iba al living de Lucho, ¿te acordás? Sí, sí, la verdad que la conocía antes, antes que empezara el maipo y todo. Hoy es como una noche como... Ay, por Juanito Belmonte. Por Juanito y por Pinti, vamos a Babieca. Sí, 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 me acuerdo. Ahí, era ese momento. Bueno, viví lo lindo y también viví el final tremendo. O sea que tuve la posibilidad de acompañarla sobre el final antes de que la trasladaran a la clínica donde falleció. Ella estaba en el Hospital Fernández. En ese momento había solamente sala de hombres y sala de mujeres. Entonces no era aceptada ninguna de las dos salas. Y la gente del Fernández, como un buentino, sabés que hicieron... En la sala donde guardaban los tubos de oxígeno, pusieron una camita entre los tubos, un lugar, ni siquiera había ventana. Y ella ya no podía recibir a nadie. Y pidió por mí, por Pradón, y la pudimos ver ahí. Sí. Esa imagen no me la había olvidado jamás. La padeció. No, esa época... Los prejuicios, porque también había un prejuicio con la enfermedad, un prejuicio con la identidad. Y creo que el final, no se merecía ese final claramente, pero fue sorpresivo porque nadie... Nosotros hicimos el verano 98, la última temporada con ella, y ella fallece en el 99. Y yo no sabía que estaba tan mal. Estás en el 7.